damas y caballeros muy buenos días un gusto saludarlo nuevamente por el canal y de antemano agradecerle su visita y apoyo en esta oportunidad vamos a estar familiarizando nos que sucedió un día como el 24 de abril un día que sucedieron cosas muy importantes para la humanidad y de alguna manera nos sirven para parámetro en los próximos años vamos con el primer evento en 1701 un día como hoy en españa comienza el reinado de la casa de borbón tras la llegada de felipe 5 de españa a madrid un evento histórico para españa un día como hoy en 1834 cerca de jauja perú el líder de las tropas rebelde josé rufino echenique se encuentra con el presidente luis josé de orbegoso y pone fin a la primera guerra civil peruana que histórico sucedió en esta guerra civil de perú en 1844 un día como hoy españa reconoce la independencia de su ex colonia chile qué evento histórico que sucedió para chile en 1957 un día como hoy cerca del sitio de pruebas de nevada a las 14 27 gtm eeuu hace detonar una prueba atómica para analizar cómo sería una explosión nuclear accidental 1970 china lanza un cohete c z1 completo que pone en órbita el satélite de fh1 haciendo de china el quinto país en lanzar un satélite propio qué eventos tan importantes que en su vis han sucedido y de alguna manera nos sirven para tenerlos en cuenta y de alguna manera nos sirven como referencia un gusto saludarlos espero verlos en el próximo vídeo y de antemano agradecerles su visita y apoyo comentarios debajo del vídeo